Muy bien, papá. Muy bien, Quintolín. Ya. A ver, Quintolín, ya. Mira, mira, dice Anadelia compra dos libros. A ver, a ver, mira. 217, pero en base 8. Ya. En total, si paga con un billete de 310, o sea, paga con un billete de 310, que también está en base 8, ¿cuándo recibirá de vuelto? Entonces, lo teníamos que restar. Ya. Ahora, por favor, mucha atención. Como está en base 8, aquí se va a prestar 8 y este queda 0. Ya hemos practicado bastante esto, ¿ah? Entonces, 8 menos 7 es 1 que estamos hablando en base 8. Y acá también se presta 8 queda 2. 71 a base 8 es la respuesta. Ya. Ya. Bien. 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 No, por favor, hijita. Ya. Mira, acá está hablando del señor Campos. Sale de viaje. Él sale con esta cantidad de dinero, pero recuerda que está en base 7. Gasta, dice, esta cantidad en base 7 en un regalo para su esposa y esto también en base 7 en alojamiento. ¿Cuánto dinero resuelve? Entonces, primero hay que sumar lo que gasta, ¿sí o no? Ah. Primero. Ah. Me gustó eso. Ah, ya. Ya. Chistoso eres. Ah, ya. Listo. Con sopo. Sopo. Ya. Entonces, shh. Ey. Como está en base 7, está fácil para sumar. Mira, mira, mira. Acá sumamos es 4, no pasa de 7, está bien. Sumamos es 5, no pasa de 7, está bien. Sumamos es 4, sumamos es 5, no nos ha ocasionado problemas, ¿ok? Esto es lo que ha gastado. Ahora, para saber cuánto le queda, ¿qué hay que hacer? Restamos un día de vida. Esto que tiene en base 7, menos lo que estás hablando, hijito, 54, 54, también en base 7. Listo. Ya. Entonces, vamos a restar. Atento, por favor, amigo cangrejo. 4 menos 4, 0, en base 7. 1, 0, 1. Esa es la respuesta. Ya. Ahora sí, está fácil, ¿sí o no? Ya. ¿Qué nos dice aquí? Atención, atención, atención. A 310 son. Ajá. Un cuaderno. Un cuaderno. A 33. Si pagué con billete. Claro. Muy bien. Primero sumo. Claro. Ajá. Como están los dos en la misma base, no hay problema. Claro. Ahora, acá hay un problema, tigre. A ver, a ver. Ey, ey, ey. Cuatro. No puede ser. Entonces, ese 4 es... Un ratito. Uno, uno. Claro. Uno. Uno, 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 uno. Ya. A ver, a ver, a ver. Uno, uno, uno. Ya. ¿Y cuánto llevo? Tres. Más este tres, ahí se va a hacer seis, ¿ah? Tres. Ya. Mira, pero ese seis no puedo, no puedo, no puedo. Entonces, el seis aquí, el tres. 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 Ya. Ahora, acá hay un detalle, hijo. Mira. Acá hay dos de tres, ¿ah? Entonces, aquí coloco cero. 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 Y llevo dos, ¿sí o no? Y esos dos bajamos. Esa es la respuesta de la suma. Sí. Ahora, ahora sí, ¿qué tengo que hacer, sí, P? Ahora restamos, sí, P. Ya, listo, listo, listo. Ya. Dos mil cientos, tres, cuatro menos tres. Ya. A ver, ¿cuánto dice? Pagó con un billete. De mil doscientos diez en base cuatro. Ya. A ver, Chibolo. Chibolito come cuatro. Ya. Chibolito, el ejercicio está mal planteado, ¿sabes por qué? Este valor no puede ser mayor. Vamos a hacer una pequeña corrección en el boletín. Vamos a hacer que este sea dos. Te voy a. Sí, papá. No, pero al revés no puede restar, papá. Al revés lo habrá restado. Ya, ahí está. Este es el billete y dice el mayor. ¡Papá! ¡Hala! Ya, papá. A ver, ahora, ahora sí se puede restar. Ahora sí es mayor. ¡Hala, Chibolo! Ya. ¡Hala, Chibolo! Ya. Ahora sí, ahora sí le resta. Atento, por favor, Tigre. Acá se presta cuatro. Ya sabemos, ¿no? Sí. Queda cera piojo. Ya. Cuatro menos tres. Uno en base cuatro. Acá presta. Presta, se hace cuatro. Y esto queda en uno, ¿sí o no? Tres. Tres. Ya tú sabes. Uno. Cera. Cera piojo. Entonces la respuesta es ciento treinta y uno. En base cuatro. Listo. Hace medio hora me estás diciendo. Ay, 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 así va a ser. Listo. Ya, con eso creo que habíamos acabado la tarea. Resolver. La página veintitrés. En el boletín. Página veintitrés. ¿Quién está en el boletín? 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 No. ¡Gracias!